Miren, no sé si sabían, pero uno puede ganar dinero cuando un token sube de precio, que es lo lógico, lo que todo el mundo piensa, o como una acción, lo que sea, ¿no? Compré un token o una acción, sube de precio, la vendo, ¡pumba! Gané dinero. Esa es la clásica. Pero, ¿qué si les digo que también se puede ganar dinero cuando baja de precio? Yo sé que mucha gente pertenece ya al mundo de las inversiones, pueden ser tradicionales, no tienen por qué ser cripto, y saben lo que es un short o shortear. Pero la mayoría de la gente seguramente no tenga idea de qué trata. Así que voy a explicar un poquito de qué quiere decir esto, chico, qué es que puedas ganar dinero en una baja, porque suena ilógico. ¿Vale menos? ¿Pero tengo dinero? ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus. Si les gusta el contenido de todo lo que es NFT de criptomercados, este es su canal. Y aparte de mi canal de YouTube, tengo un montón de redes donde sí estuve hablando de esto, Twitter, Instagram, que la dejo en la descripción. Sí, principalmente estuve en Discord con los holders de mis NFTs hablando, pero a veces lo hablo en cualquier red. Miren, ¿por qué hago este video? Porque, si vieron mi último video sobre el AXS, había una tendencia bajista de AXS. Había como food o miedo porque venía un unlock y todo. El precio de la AXS empezó a bajar el precio. Y me di cuenta que mucha gente hablaba de shortear AXS, pero mucha gente. Que shorteemos, que shorteemos. La AXS se shortea, se shortea. Y ahí dije, mucha gente no va a saber de qué están hablando. ¿Qué quiere decir shortear? Y la verdad que es un recurso que si bien tiene riesgo, y ahora lo vamos a ver, a pesar del riesgo sí se puede dar mucha rentabilidad. ¿Por qué alguien apostaría a la baja y no a la subida? Primero, que si vos sabés apostar en las dos, o sea, a que va a subir y a que va a bajar, siempre tenés algo que hacer. Cuando sube ganás porque sube, y cuando baja ganás porque baja. ¿No? Para empezar. Ahora, a mí me gusta mucho shortear, porque sí lo veo muchas veces más predecible que una subida. ¿Y por qué motivo? Porque una subida implica que gente voluntariamente tiene que meter su capital dentro de un token o de una acción para que ésta suba su market cap, ergo, suba su precio. Entonces requiere una acción donde alguien se desprende de dinero. Ahora, shortear es apostar a que alguien va a sacar dinero. Y es más común sacar dinero. La gente le da miedo. Y cuando tiene miedo empieza a retirar dinero. Y ese food que hace barras rojas de la muerte, donde la muerte, si estás esperando un alza, pero estás esperando un baja, son buenas. Entonces, bien, les voy a mostrar un poquito antes de explicar el cómo funciona. No me voy a explicar el cómo se hace, el cómo funciona, ¿sí? Pero miren, esto es una plataforma típica para shortear. Por ejemplo, estuvieron shorteando mucho a XS hace poco. A XS, ves que dice USDT común. Después dice perpetuo. O por 5 en margen. Perpetuo en perpetuo. Y acá tengo justamente lo que puede ser abrir o cerrar. ¿Sí? Con algún multiplicador. Lo voy a mostrar con Bitcoin, que es muy clásico hacerlo con Bitcoin. Bitcoin perpetuo. Acá lo tenemos. Con USDT. Ahí va. Acá lo tenemos con Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo mismo como están viendo. Por 3, abrir, cerrar. Acá lo tenemos. ¿Y qué quiere decir abrir? ¿Qué quiere decir cerrar? ¿Qué quiere decir abrir corta? ¿Abrir larga? ¿De qué estamos hablando? Bien. No quiero complicarlo demasiado, pero esto sería multiplicador. Si yo pongo 1.000 dólares por 3, es como si invertiría 3.000 dólares. Por 5, 5.000. Por 10, invirtiendo solamente 1.000, es como si invertiría 10.000. Claro, cuidado. Para arriba y para abajo. ¿Sí? También para abajo. Entonces, si empiezan a perder dinero, van a perder más aceleradamente. Hay que tener... Hay que cuidar los riesgos acá. ¿Sí? Abrir en corta, lo que significa justamente, es apostar a la baja. En larga es a la alta, pero en corta es a la baja. Entonces, hablemos un poquito. ¿Y cómo funciona? ¿Por qué? ¿Cómo hago para ganar dinero si está bajando el token? Porque lo que hacen es técnicamente lo siguiente. No lo voy a simplificar un poquito para que se comprenda, pero sería lo siguiente. Yo no tengo token. No tengo. Le pido prestado a OKEX, por ejemplo. Le pido prestado... Dame token, le digo. Dame token. Pumba. Y lo vendo. ¿Sí? Lo vendo. Ahora, yo al exchange le debo ese token que le pedí prestado. Se lo tengo que devolver. Para devolvérselo, ¿cómo hago? Bueno, tengo que comprar. Entonces, ¿qué hago? Baja de precio, baja de precio, baja de precio, baja de precio. Cuando bajo suficiente, compro y se lo devuelvo. Toma. Ahora, ellos me prestaron. Lo vendí. Y después lo recompré más barato. Hay un margen de diferencia entre lo que vendí y compré. Esa es mi ganancia. ¿Y por qué está tan bueno hacer esto? Porque muchas veces es más fácil saber que va a bajar, como dije. Porque si, por ejemplo, en un proyecto, un token de utilidad, hacen un anuncio que viene un nuevo método de quema o lo que sea. ¿Sí? Pum, para arriba. Pero todos sabemos que, fundamentalmente, sigue siendo inflacionario. Por ejemplo, el SLP. Sabemos que va a volver a bajar. Entonces, ahí tenemos una bajada regalada. ¿Entiendes lo que te digo? Hay un montón de situaciones que permiten a uno anticiparse una bajada. A una subida es difícil porque vos no sabés que un proyecto va a mandar determinado tweet o determinado post en Telegram o lo que sea. No lo sabés. De repente aparece y explota la barra verde. Pum, no sabía. No pude agarrar el alza. No sabía. Lo que sí sé es que esa barra verde es especulativa y por FOMO. Sí sé que va a corregir, va a irse para abajo después. Y esa para abajo es a donde uno puede apostarle a la baja. Exactamente. Actualmente, no tengo nada hecho a la baja. Estuve la semana pasada, esta semana no. Porque si vemos un poquito el informe, justamente, que acaba de sacar CryptoCity, hay una probabilidad muy alta de que Bitcoin suba un 4.8%. También podría bajar, pero la probabilidad es más baja. La mayoría de la probabilidad del informe me da que Bitcoin podría llegar a subir. Y como podría llegar a subir, es un riesgo estar apostando a la baja. Por eso todos mis shorts los cancelé. Y me baso un poquito en esta información para ver si los cancelo o no. ¿Por qué Bitcoin puede ir por otra moneda? Bueno, Bitcoin es el que marca el mercado. Si el mercado, de repente, dice... O sea, si Bitcoin sube, el mercado tiende a subir. Si Bitcoin baja, el mercado tiende a bajar. Entonces, si el análisis quant o estadístico da que podría llegar a subir... Bien. Según CryptoCity Research, es mejor no estar en short. Yo por eso lo corté. Pero así es como funciona, ¿sí? Y ahora el otro informe que quiero ver es proyectos emergentes. Hoy le toca a Coins, que es un juego que conozco. Es como un Paxi 2.0. Pero antes de ver a Coins, vamos a ver a Fame, que justamente lo estaba revisando. Fame es el token que salió en el informe anterior. Que no saben lo que fue. Una locura. O sea, una locura esto. Estaba con los holders acá en OUKEX. Viendo la salida del token. 5 de la mañana de México. Fue las 7 de Argentina. Estábamos conectados. De repente, digamos que hace... ¡Pum! Para arriba. Y se va hasta los 3 dólares. Después corrige, por supuesto. Y que entra a su estabilidad. Encuentra en torno a los 40 y pico. Y hoy tuvo una corrección del 15%. Pero todavía el token se encuentra en un por 37. Así que la verdad que... Por lo menos hasta el momento, ¿no? Bastante fuerte. Y volviendo al de hoy. Hoy es Coins. Coins yo lo conozco. Porque conocí a un empleado de Coins. Lo conocí en Colombia. Es un holder también de MSNFTs. Y como ven, ven. Es una clase de Pegaxi. Una clase de Pegaxi con token de utilidad. Brideo. Estilo Tamagotchi. Que se puede alimentar y cuidar de tu mascota. Y posibilidad de becar. El modelo económico, honestamente. No lo investigué. No tengo ni idea. Pero sí es un juego que yo conocía. Aún en las fortalezas. Lo que dicen. Un buen equipo. Un buen partner. Vinculaciones con Pepsi y Pandora por medio de Wiper. Lo cual permite el ingreso de sponsors. Y también como debilidad. Un poquito lo que mencioné yo. De que no se conoce todavía. Cual va a ser su modelo económico completo. Pero bien. Hay que ver cómo le va a Coins. Más adelante. Fame la verdad que fue una pegada. Fame la página chicos. Si la quieren ver. Era acá mismo estaba. Por si les interesa después revisarlo. Y esta es la de Coins. Ok. Fame la verdad que fue una pegada. Fame fue una pegada absoluta. Lo que subió. Este token fue increíble. Ahora por supuesto la espera. Los rumores dicen que va a salir en Binance. Hay rumores por todos lados. Pero no hay ninguna certeza. Así que tampoco se puede saber. De momento completamente planchado. Pero una subida brutal tuvo. Coins por el contrario. Todavía no sale. Creo que este juego sale recién en Q4. A fin de año. Así que falta bastante por delante. Bien chicos. Lo importante. Volviendo al tema del video. El tema del video justamente. Es que si se puede ganar dinero. Cuando un token baja. Se llama short. Se hace muchísimo. Hacemos una práctica completamente habitual. Pero conlleva sus riesgos. Con lo cual hay que tenerlo bastante claro. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo chicos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!